Inició la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Australia-Nueva Zelanda. En 30 días arrancará la cita más importante del fútbol femenino, donde estará presente Costa Rica. El primer rival de nuestra selección España ya se concentra también de cara al debut con nuestra representación. La escuadra ibérica pudo recuperar tres de las 15 mejores jugadoras españolas que pidieron no ser convocadas el año anterior. También está con el equipo y completamente recuperada de su lesión de rodilla, la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas. Nuestro país se verá las caras contra el equipo europeo, la sexta selección mejor del mundo según el ranking FIFA, el 21 de julio en el Wellington Stadium. El 25 de julio jugará contra Japón, que ocupa el onceavo puesto en el ranking, en el Dúnedain Stadium y cerrará la fase de grupos el 31 de julio contra la selección africana debutante de Zambia en el Waikato Stadium. Todos los encuentros se efectuarán en Nueva Zelanda. Este mundial contará por primera vez con 32 selecciones femeninas. Ya se han vendido más de un millón de entradas, superando a Francia 2019, y podría convertirse en el acontecimiento deportivo femenino independiente con mayor asistencia de la historia según la FIFA. En esta novena edición, las 736 jugadoras que participarán en la fase de grupos tienen garantizados 30 mil dólares y a medida que avancen, así sería la retribución económica. Las campeonas recibirán 270 mil dólares cada una. Estados Unidos, vigente campeón en la selección número uno del ranking, buscará su quinto título, pero no será nada fácil con selecciones que han mostrado un gran desarrollo en el fútbol femenino, como Inglaterra, campeona de la Eurocopa, Alemania, segunda mejor selección u otras escuadras muy potentes como Francia u Australia, también dentro de las 10 mejores escuadras del mundo.